Cuántas veces quise hacerlo bien Dicte que por hablar demasiado No saber dónde, cómo ni cuándo Todos estos años caminando juntos ahora no parecen tanto Sabe Dios todo el amor que jurás Pero hoy nada es lo mismo, ya no vamos a engañarnos Que soy una mujer en el mundo Que hizo todo lo que pudo, no te olvides ni un segundo Que eres lo que más he querido en la vida Lo que más he querido Eres lo que más he querido en la vida Lo que más he querido